... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Tiene continuidad con las crisis provocadas en el deseo de modificar la geopolítica de los países del Medio Oriente, por decir solo algunas de las zonas críticas. Pero también tienen algunas confirmaciones bastante desfachatadas de lo que es la proyección terrestre de los intereses geopolíticos. Muchas veces les hemos hablado aquí del poder de los lobby. Y los lobby tienen también colocados sus diferentes representantes y senadores. Representantes en Estados Unidos sería el equivalente a diputados. Y hay algunas conspicuas figuras que son más que representantes de los intereses para modificar el mapa geopolítico del Medio Oriente. Hoy una de ellas es la senadora del Comité de Inteligencia. Siempre ha estado en los comités claves para la toma de decisiones en política exterior. Me refiero a Dianne Feinstein. Por supuesto es del lobby pro-israelí, pero lo que interesa es que actúa como senadora estadounidense. Y ha dicho cosas que son la síntesis del identikit que veníamos armando aquí, veníamos armando aquí de la maniobra en Irak. La señora en Washington, Dianne Feinstein, que tantas veces la hemos mostrado aquí, ha dicho, es evidente que el gobierno de Irak no puede con la situación. Y que tenemos que hacer modificaciones allí, porque... Kurdos al norte y los kurdos contenidos, con su propio parlamento, sus propios medios de comunicación, su propio idioma se les permitía incluso, y sus propias escuelas. Lo digo porque estuve en ese parlamento y estuve con los kurdos allí. Y ahí estaban contenidos, ¿no? Claro, siempre fueron las fuerzas de choque, o de las petroleras cuando Bagdad quería más remuneración, o cuando el Shah quería presionar, pero ahí estaban. Recuerdan que les dijimos, después del problema de los palestinos, el de los kurdos habrá mucho que hablar. Bueno, no por reiterado esto desgasta el concepto, ¿no? La señora Almaliki, el señor Almaliki va a ser víctima ahora de los que los pusieron ahí, lo ayudaron a llegar ahí, y nada menos que Dianne Feinstein, entre otros, del grupo de la extrema derecha en el Congreso, ya están exigiendo acciones y que él ya no da para más, que hay que sacarlo. Es decir, el error no es que nosotros invadimos, destruimos y dejamos un país segmentado, sino que el que quedó ahí no sirve. Y lo mismo podríamos decir de aquellos que están haciéndole juego en la región, muy cercano a esta situación. Cuando llega el momento en que la toalla ya está sucia y húmeda de sudor, cambiamos de toalla, por decir algo más o menos elegante. La realidad hoy es, en el Teatro de Operaciones, un show. Viene el apoyo logístico de donde venga, todo el mundo apoya, todo el mundo quiere cambios. Pero Estados Unidos quiere instalar un gobierno títere en Irak. El gobierno de Almaliki, con franqueza, se tiene que ir si se quiere alguna reconciliación, dijo la presidenta del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, la senadora Dianne Feinstein, durante una audiencia en el Congreso de Estados Unidos. No hay duda de que Bagdad no ha hecho lo suficiente, incluido el primer ministro, para gobernar y eso ha contribuido a la situación y la crisis que tenemos hoy en Irak. Eso lo dijo el vocero de la Casa Blanca, Jay Carney. Es decir, no es que nosotros destruimos el país y lo que dejamos atrás fue un caos. Es que le destruimos el país pero para ayudarlos a ser libres y ellos no saben. Increíble. Bueno, la televisión de Irak dijo, todos nosotros estamos listos para morir por Irak. Y pasaban videos y contenidos patrióticos. Y aquí se mezcla naturalmente el patriotismo con la fe religiosa. Hay un verdadero... Estos eran los grandes desfiles del potencial militar de Irak, que no era poca cosa, en los días de fiesta patria. Pero estos son archivos. Ahora la guerra mediática, por todas las capacidades, es la que sustituye la confrontación después de haber arruinado al país. La televisora estatal iraquí, Araquilla, difundía el material que vemos como nacionalista y patriotero, según algunos, dirigido a agitar la opinión pública en favor del gobierno y en contra de los militantes que han barrido al norte de Irak desde que asumió el control de la ciudad norteña de Mosul hace cada dos semanas. Las canciones y las imágenes que acompañan a los soldados que marchan en perfecta formación con influencia británica del orden cerrado también van en contra de los mensajes de medios sociales en sitios como Twitter y YouTube alegando que tienen por objeto disminuir la moral de las tropas de Irak. Miles de chiítas han atendido al llamado de su líder espiritual, el gran ayatolá Ali al-Sistani, y toman las armas. Obviamente estamos ante la visión electrónica de un bombardeo aéreo. Y esto es Bagdad, Talafar, el norte de Mosul, Irak. El poder aéreo de las fuerzas están en contra de los radicales sunitas y en contra de todos aquellos en los que se ha cementado el país. Talafar es el escenario de grandes enfrentamientos. La situación continúa inestable y las cifras oficiales que van y vienen no representan la realidad del teatro de operaciones. Ante las críticas de quienes los acusan de fomentar el sectarismo, al-Maliki reconoció que las diferencias políticas propiciaron un ambiente adecuado para el actual conflicto. Pero quienes ayudaron a ponerlo en el poder, ahora descaradamente quieren sacarlo. El primer ministro prometió vencer al terrorismo y volvió a atribuir la escalada de la crisis armada a una conspiración del Estado Islámico de Irak y el Levante, es decir, los Peshmerga, ¿no? Muy vinculados a los kurdos. Y a partidarios del fallecido dictador Saddam Hussein, pero excluyó a los suníes. Sin embargo, los suníes, que estaban al centro cuando Saddam Hussein, eran los de la tribu de Saddam Hussein. Hay intereses aquí. La violencia se señorea allí. Hussein Hamzara. Tres muertos al estallar ese carro que vimos allí. Siete heridos. Un vehículo estacionado explotó al sureste del barrio Shiita de Bagdad, en la Nueva Bagdad. Un testigo en la escena dijo que una patrulla de la policía se había detenido para revisar una camioneta estacionada. Y ese fue el señuelo y la camioneta estalló. Es decir, el escenario del terrorismo permanente. Los partes con gente que está en las oficinas no representa la realidad del teatro de operaciones. La insurgencia dirigida por el Estado Islámico de Irak y el Levante, Isil, en el país que revive el fantasma de la guerra sectaria que casi lo despedazó entre 2006 y 2007. La movilización popular para combatir a los insurgentes recrudeció luego que el principal clérigo Shiita que le mostrábamos al comienzo de este vídeo ha hecho un llamado a las armas. Y el primer ministro, Nuriel Maliki, en otro discurso televisado anoche, trató de recuperar el apoyo de los sunitas y los kurdos, que son los descontentos de la nación. No hay en este momento sino la división de la que hemos hablado. Shiitas al sur, sunitas al centro, kurdos al norte, pero en los kurdos se han insertado, en territorio kurdo, los peshmerga, los de la independencia y el Levante. Y vienen bajando, pero lo primero que hicieron fue adueñarse de la zona del petróleo, por decirle algo significativo, Kirkuk, entre otros. Relativo tránsito donde no hay permanente contacto, pero la realidad aquí, y todo el mundo trata de sacar adelante y llevar algo de orden, no todo el mundo está dispuesto además a mostrar su cara, como pueden ver. La realidad aquí es que los grupos rebeldes, estos son restos de otro vehículo con bombas, los grupos rebeldes, los peshmerga, están tratando de controlar toda la zona al norte de Bagdad, donde están los grandes campos petroleros, los mejores, y donde está más desarrollada la industria. ¿Qué hay detrás de esto? El interés de crear una mini republiqueta, tal vez kurda, con control de los pozos petroleros más importantes. ¿Quién los apoya? ¿Para qué lograron este caos? ¿Suena sospechoso? Parece el viejo libreto. La verdad es que hay un jefe de inteligencia del gobierno regional kurdo, dice la inteligencia que tenemos, dice que el Reino Unido solamente tiene entre 400 a 450 personas que han enviado como mercenarios a combatir aquí contra los rangos del Estado Islámico de Irak y del Oriente. Y luego dijo, si el 10% de esta gente sobrevive, yo pienso que Abu Bakr al-Baghdadi, el líder de los Peshmerga, usará a esta gente para atacar a la vuelta al propio Reino Unido que los ha armado y los ha traído aquí, o al menos sus intereses. La intervención de los europeos y los aliados occidentales no veo que esté haciendo nada positivo aquí. Lo que podrían hacer es traer, como de costumbre, el apoyo y las milicias británicas del ISIS atacarán. Acá estamos obviamente en un portaaviones y por el tamaño debe ser uno de la clase Nimitz, portaaviones de tipo nuclear. Ahora, ¿quiénes se mueven aquí? ¿Quiénes quieren mostrar poderío aéreo? Este es el avión de relevamiento electrónico. Sí, pues el número es uno de los, de la clase Nimitz. Lo reconozco enseguida porque estuvimos de maniobra en uno de ellos, en el Eisenhower y también en uno de la clase anterior en el Constellation. Es toda una experiencia esto. F-18, enganchando. Vean que hay tres guayas, ¿no? Este es un avión de electrónica. La guaya que lleva ahí en la cola tienen que enganchar en la del medio de las tres, en lo elegante, pero cualquiera que permita frenarlo es un buen aterrizaje. De todas maneras, un aterrizaje en un portaaviones no es un aterrizaje, es un estrellamiento controlado. Esto representa lo mejor de la proyección del poderío naval. ¿Por qué lo están mostrando? Porque están creando disuasión. Ya ven las alas plegadas para ocupar menos espacio en cubierta. Y esto son los F-18 del Carl Vinson. ¿Entrenándose para qué? Bueno, para después hacer frente a esta otra realidad. Estados Unidos, utilizando con base en portaaviones los F-18 para Irak, dicen que sólo para vigilancia de vuelos. El funcionario que habló bajo condición de anonimato dijo que los F-18 fueron trasladados y fueron ordenados en el Golfo. El general Martin Dempsey, que lo mostrábamos ante noche, dice que hay que llevar a cabo inteligencia y vigilancia. Y aquí vemos en el Teatro de Operaciones Real cómo la juventud de una manera u otra se enrola y tratan de recibir entrenamiento a marcha forzada. Las declaraciones van y vienen, los intentos de convencer sobre por qué se justifica todo este caos en una nación que tenía uno de los mejores estándares de vida de la zona y que cuando ya no le sirvieron más sus mandatarios, entonces decidieron cambiarlos. El que hablaba era el Azad Sader del partido del parlamento y decía estamos haciendo lo mejor para que no tengamos violencia sectaria en Bagdad. Pero la situación se va complicando. Aquí los portaviones nucleares entrenando en forma intensiva el Vinson salió desde su base natural cerca del Patuxent en Maryland y los F-18 que son lo mejor de la panoplia de la versión naval en este momento están siendo mostrados en forma muy conspicua lo que da una idea de que primero mandan el mensaje y luego mandan el portaaviones y los aviones. evidentemente los van a movilizar hacia allá. Los funcionarios estadounidenses han dicho que el presidente Barack Obama está considerando ataques aéreos tripulados y también no tripulados como una opción para contrarrestar la gran ganancia territorial que tienen los insurgentes del Estado Islámico de Irak y el Oriente. Pero dicen que Washington carece de la clase de inteligencia precisa que necesita para llevar a cabo ataques aéreos con eficacia. ¿Cómo es posible? ¿No tienen todos los satélites de espionaje electrónico o es que no son capaces de meter en el terreno gente que les informe? Algo está fallando y algo se ha ido de control o en todo caso quieren mostrar músculo a Obama que quiere ser reelecto y no quiere tener bajas en un teatro de operaciones que suele ser más complicado de lo habitual. Tanto despliegue de F-18 y tanto pietaje enviado vía satélite no es casualidad. Aquí tenemos otro. Aterrizaje ni siquiera táctico así que está muy, muy a sus anchas en territorio absolutamente controlado. Cuando uno aterriza en un territorio que no está controlado hace un aterrizaje táctico que significa venir a toda velocidad rasante luego girar violentamente hacia la derecha o a la izquierda de manera que si trae alguien a la cola o lo están apuntando sea mucho más difícil seguir el avión y luego hace un 180 grados y finalmente aterriza. Los F-18 están siendo mostrados con demasiada demasiada intensidad. Claro, eso apoya el mensaje de Obama que dice que enviaría hasta 300 asesores militares para apoyar a las fuerzas siriaquíes. Pero el presidente dijo en esta conferencia de prensa en la Casa Blanca tras reunirse con su equipo de seguridad nacional que las tropas de combate estadounidenses no van a estar peleando de nuevo en tierra en Irak. Pero yo no creo que sea ningún secreto que en este momento al menos hay profundas divisiones entre sunitas, chiitas y líderes kurdos. Ahora lo descubrieron hace un año que lo venimos diciendo aquí. Chiitas, sunitas y kurdos. Y mientras esas profundas divisiones continúan o empeoran van a ser muy difícil para el gobierno central ir aquí dirigir un ejército y hacer frente a estas amenazas. Así, hemos consultado con el primer ministro Maliki y le hemos dicho a él en privado y públicamente que si él es el primer ministro o cualquier otro líder aspira a liderar el país tiene que ser con una agenda a la que chiitas, sunitas y kurdos todos sientan que tienen la oportunidad de promover sus intereses a través del proceso político. Es insólito el descaro de esto, ¿no? Seguimos con lo que él dice. Es en nuestros intereses de seguridad nacional no querer una guerra total en Irak. Y ahora mismo se puede tomar una serie de decisiones independientemente de lo que ha ocurrido en el pasado. Ahora mismo es un momento en el que el destino de Irak pende de un hilo y la prueba para todos ellos va a ser si pueden superar la desconfianza las profundas divisiones sectarias en algunos casos el oportunismo político decir que esto es más grande que cualquiera de nosotros y tenemos que asegurarnos de que hacemos lo correcto en beneficio del pueblo iraquí habrá no solo por razones humanitarias sino porque en última instancia pueden ser desestabilizadores en toda la región y además de tener aliados fuertes ahí estamos comprometidos con la protección obviamente del pueblo y de cuestiones como la energía en los mercados mundiales de la energía sigue siendo importante también tenemos un interés en asegurarnos de que no tenemos un refugio seguro para los extremistas y otros grupos yihadistas que podrían usar este país como una base de operaciones para la planificación y la orientación contra nosotros mismos o contra nuestro personal en el extranjero y finalmente como un peligro para nuestra patria ahora mismo se puede tomar una serie de decisiones independientemente de lo que ha ocurrido en el pasado ahora mismo es un momento en el que el destino de Irak pende de un hilo y la prueba para todos ellos va a ser si pueden recuperar la confianza los mandos naturales superar las divisiones profundas y sectarias nuestra opinión es que Irán Irán puede desempeñar un papel constructivo si es que está ayudando a enviar el mismo mensaje al gobierno iraquí que estamos enviando nosotros y es que Irak solo mantiene unidos su país si es influyente y si los intereses de los sunitas los shiitas y los kurdos son respetados y todos ellos por igual y luego las preguntas no fueron precisamente muy bien recibidas dijo lo que tenía que decir lo adecuó a las circunstancias del teatro de operaciones y se fue Kerry y Key se reúnen para discutir la situación en Irán el secretario de estado John Kerry anunció que iba a ir a Europa y al Medio Oriente para consultar con los socios no se equivoquen los peshmergas son una amenaza para Irak y toda la región Estados Unidos está dispuesto a responder a esa amenaza y estaba con el primer ministro de Nueva Zelanda John Key en esta rueda de prensa en el departamento de estado y dijo sin embargo nuestros esfuerzos solo tendrán éxito si los líderes iraquíes se elevan por encima de sus diferencias y sus dificultades y entran en razón y abrazan un solo proyecto político como el presidente ha subrayado Estados Unidos está de pie contra una amenaza terrorista y está tratando de proteger a las personas inocentes de Irak y por supuesto apoyamos esas acciones al 100% nótese que no improvisa está leyendo la línea oficial la señal más fuerte hasta ahora de las dudas estadounidenses sobre la estabilidad de Irak es que el gobierno de Obama está pensando en la posibilidad de presionar al primer ministro iraquí en un último esfuerzo para evitar que los sunitas descontentos enciendan una guerra civil a gran escala armaron el lío y ahora no lo pueden controlar el país que dejaron allá destruido porque iban a encontrar armas de destrucción masiva que nunca aparecieron ahora les está devolviendo la realidad geopolítica que ellos contribuyeron a crear es decir el caos absoluto y lo que diga Kerry no cambia esa realidad es en el mejor intento de todas las naciones que logremos superar esta situación cuanto antes mejor y aquí él hablaba a su invitado primer ministro visitante John Key primer ministro de Nueva Zelanda hablaba que representa un pequeño país que está de acuerdo con la política exterior y la difícil situación de los Estados Unidos y pienso que Nueva Zelanda juega un rol apropiado en su relación con la mayoría de las fuerzas en presencia tenemos una amistad aquí y vamos a preservarla no pienso que los Estados Unidos estén en una actitud muy seria de necesitar extremar la situación en el teatro de operaciones en este punto lo que el presidente ha dejado claro y entiendo que es completo en ese sentido que puede enviar alguna fuerza militar para mejorar la capacidad en el terreno pero creo que es una actitud discreta para involucrarse en un conflicto de parte del presidente y apoyamos esa actitud mientras tanto los senadores de la extrema derecha como este caballero John McCain senador por Arizona ex piloto de combate derribado en Vietnam dicen que yo les digo a los críticos que dicen que es mejor no hacer nada y dejar que se peleen que no se puede confinar en ese conflicto a Irak y a Siria McCain agregó que los estadounidenses están pagando un precio y el pueblo de Irak está pagando un precio muy duro la senadora Lindsay Graham también habló en el senado diciendo que estaba alarmada acerca de las capacidades de los militantes de Irak y Siria ahora se extrañan del caos que dejaron detrás Lindsay Graham republicano de Carolina del Sur dice no quiero oír más acerca de historias de mujeres a menos que tengan que ver con Irak y Siria ustedes quieran ver en la guerra a las mujeres yo les muestro una pueden imaginarse una pequeña niña pensando hoy en el partido sunita en Irak y en Siria pueden imaginarse el infierno en la tierra bueno eso es lo que les harán así que no me digan que vamos a mandar mujeres a esa guerra mientras tanto la cancillería china promete apoyar a Irak China expresó su preocupación por el deterioro de la situación de seguridad en Irak y pidió apoyo para la reconstrucción del país y para sus esfuerzos contra el terrorismo aquí en pantalla la vocera del ministerio de relaciones exteriores Hua Chunying hizo la declaración en esta conferencia de prensa habitual la agitación en Asia Occidental y África del Norte ha llevado a la proliferación de ideologías extremas y ha facilitado el acceso a armas lo que impulsa las reacciones de las fuerzas terroristas y amenaza seriamente la seguridad y la estabilidad de la región afirmó Hua el Estado Islámico de Irak y el Oriente un supuesto grupo escindido de Al Qaeda ha hecho sorpresivos avances territoriales en Irak y también ha estado activo en Siria dijo el grupo encabezado por Abu Bakr al-Baghdadi quien comanda aproximadamente 10.000 combatientes peshmergas dijo que su objetivo es establecer un Estado Islámico dentro de Irak y de Siria y combatir al gobierno sunita de Nuri al-Maliki y a la administración del presidente Bashar al-Assad cuyos altos mandos son de la minoría alawita una ramificación shiita del Islam esta gente si habló claro los primeros que hicieron una definición clara de teatro de operaciones son los chinos a través de su vocera de la cancillería y agregó en Irak el grupo continúa impulsando una amplia ofensiva en muchas áreas esperando llegar a la capital Bagdad mientras en Siria el grupo sigue confinado en el noroeste y en el este la vocera calificó al terrorismo como la amenaza común que enfrenta a todos los países del mundo en Afganistán en Kabul candidato presidencial afgano abdulá 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 afganistán está al borde de una crisis política por elecciones presidenciales si no consideramos las instituciones si no estamos en guardia nos podemos encontrar con que mucha gente ignorará las legítimas demandas las nuestras y las de otros de millones de personas como pueblo de Afganistán y es en el lugar de ellos que hacemos nuestras demandas y que los apoyamos queremos que de aquí salga algo legítimo legítima conducta legítimos procedimientos y hay que legitimizar el sistema y preservarlo no olvidemos que Afganistán es un tiene poderío nuclear ¿no? y todo el mundo uno se pregunta ¿nos van a desestabilizar? ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Afganistán al borde de una crisis política por elecciones presidenciales y todas las rutas de suministros están como pueden ver aquí todo el mundo de alguna manera u otra se encuentra en una situación en la que la logística ha desaparecido los convoyes que normalmente llevaban lo necesario para la supervivencia son destruidos las milicias atacan a su gusto y placer y los organismos internacionales siguen deliberando en un eterno bla 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 y nadie saca adelante una situación que permita decir cuándo por qué hasta dónde este derramamiento de sangre cómo vamos a hacer para lograr que esto vuelva un mínimo de orden todos los convoyes sufren ataques y ni siquiera son ataques aéreos en la mayoría de los casos no hay nadie que tenga el dominio del aire aquí o que se atreva a tenerlo pero ya vimos cuántos son Estados Unidos y mostrando sus F-16 reiteradamente por qué los van a trasladar hacia allá no parece haber duda al respecto bueno la situación está complicadita y esto que estamos viendo no es más que el promedio de todo lo que está ocurriendo desde la frontera con Turquía hasta el Golfo Pérsico es lo que tiene que ver con Irak y ahora en los imprescindibles puestos de montaña donde toda la logística va por carretera y que eran el escenario de todos los ataques cuando trataban de sacar de Afganistán a los soviéticos recuerdan ustedes eso se repite de hecho la propia geografía y las características del teatro de operaciones hacen que algunas cosas se repitan estas imágenes las veíamos cuando se retiraban los soviéticos bueno la situación del crudo venezolano estable a 98 dólares con 5 centavos el de la OPEP también a 108 dólares con 81 sube el West Texas a 106 dólares con 49 igual tendencia al Brent del Mar del Norte 114 dólares con 99 y la onza de oro en medio de este clima de tensión sube a 1318 con 20 el quintal de café sigue subiendo 170 dólares con 43 baja levemente la tonelada de cobre a 6.718 dólares redondos y el níquel baja levemente 18.607 la tonelada el euro sube 1.36 frente a la divisa estadounidense es la hora exacta de un corte no veo nada que merezca modificar nuestro segundo bloque que está ahora en pleno desarrollo por lo último que llegó no tenemos necesariamente noticias de última hora que modifican nuestra pauta no se la pierdan está muy bueno el segundo bloque ya volvemos vivimos el fútbol como tú lo vives y el mundial Brasil 2014 también es nuestra pasión durante cada jugada visítanos en www.telesurtv.net y canta gol con nosotros en nuestro micro sitio tenemos preparado para ti toda la información más exclusiva sobre la copa del mundo vive Brasil más cerca de ti con noticias al instante infografías perfiles de jugadores equipos estadios y los resultados de cada encuentro también encontrarás todos los capítulos de nuestro programa de surda junto a Maradona y Víctor Hugo Morales del sur nuestro norte es el sur un mundial de fútbol no solamente se vive en el país anfitrión acompáñanos en nada especial a vivir la pasión por el evento deportivo más esperado del año desde diversos rincones del mundo momentos que marcan generaciones completas y pasan a la historia todos los días durante el mundial nada especial por Telesur documentales Telesur sábados y domingos Telesur presenta el trabajo de los mejores realizadores de Latinoamérica y el mundo producciones de alta factura como resultado de una profunda investigación expresión de la realidad y los conflictos que impulsan la lucha de nuestros pueblos documentales Telesur nuevo horario durante el mundial de fútbol 23 horas Caracas sábados y domingos solo por Telesur ¿Quieres saber de qué forma la ciencia y el desarrollo tecnológico puede mejorar tu vida y la de millones de personas? ¿Conoces cuáles son los últimos adelantos científicos y tecnológicos en América Latina y el mundo? Descubre esto y más en Atomun Atomun el espacio informativo científico y tecnológico con la conducción de Dani Hoy estrenamos Conoce el lado humano de la tecnología La ciencia al servicio de los pueblos Atomun Todos los lunes Solo por Telesur Telesur se viste de mundial Cambiamos nuestra programación habitual para darle cabida a la máxima cita del fútbol mundial Nuevos horarios a las 17 horas Martes Usa de verdad Jueves Reportajes Telesur Viernes Realidades Y durante el torneo disfrute todos los días en horario estelar De zurda De zurda De zurda Vamos a pegarle De zurda Nada especial En Telesur Le metimos un golazo Telesur La señal informativa de América Latina La señal informativa La señal informativa La señal informativa Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y uno de ellos es la todavía no resuelta desaparición de tres jóvenes israelíes, estudiantes de religión, es decir, futuros rabinos, que se presumen secuestrados y que ha dado lugar a una conmoción puertas adentro en el gobierno de Netanyahu. De manera que esto, quien lo haya provocado, lo ha buscado en el peor de los momentos para complicar la situación en el Medio Oriente. Es lo que tiene recalentada la situación acá, en el eterno drama de las relaciones entre Israel y los palestinos. Pero esto tiene varias lecturas, y en todo caso, los protagonistas, entre ellos Netanyahu y los líderes israelíes, esto tiene un costo político si no se soluciona. Por lo tanto, en el momento que vive políticamente Israel, esto es un acontecimiento en pleno desarrollo. Y la demostración de músculo tiene razón de ser, porque el costo político de no solucionar este tema recaerá sobre este gobierno. Claro, detrás de esto, como les dije, hay varias lecturas. Acá estamos en Birzait, en la margen occidental de Jordán. Y la universidad de Birzait también tiene protección de tropas. Y aumenta la tensión en Cisjordania. El gobierno israelí apunta a Hamas como responsable de lo ocurrido, aunque por el momento nadie ha reivindicado el secuestro de los jóvenes. El presidente de la universidad de Birzait, Anna Nasser, dice, Bueno, todo el mundo entiende que estamos luchando contra una ocupación y que hay una agenda específica. No quiero pensar que haya una justificación de esto para invadir el campo universitario. De ninguna manera. Está defendiendo ahí la autonomía, ¿no? Y luego, granada de gas, fuego cruzado en las autopistas, los soldados diciéndole a los periodistas que se retiren. Y no estamos en las mejores relaciones entre soldados con las caras cubiertas y los periodistas. Ambulancias van y vienen, perros entrenados, tropas especiales con una cobertura de sus signos de identificación más allá de lo habitual. Clima de tensión que está provocando violentos enfrentamientos entre palestinos y fuerzas de seguridad israelíes que continúan buscando a ciegas, sin ninguna pista real el paradero de los tres jóvenes, de edad comprendida entre los 16 y los 19 años. El ejército israelí continúa con las redadas nocturnas en Cisjordania. Hasta ahora jamás ha negado y no ha dicho cuál es su conexión con el incidente. Jamás no ha reivindicado este acto e Israel no ha podido comprobar aún si los jóvenes fueron realmente secuestrados y si lo fueron, ¿por quiénes? Israel ha llevado a cabo su política agresiva de ocupación tradicional que muestra su represión y la persecución a los palestinos. Esto lo dijo el dirigente de Al-Fatah, Hazam al-Ahmad. Heridos como consecuencia de las redadas nocturnas y no tan nocturnas. Y según un parte militar ya son cerca de 300 palestinos los que han sido detenidos por las fuerzas de seguridad israelíes, 200 de los cuales dicen eran militantes de Hamas. Última hora en Jenin se han registrado fuertes enfrentamientos. Mientras tanto en Jerusalén, Shimon Pérez dice que los líderes mundiales deben alzar su voz y hacer frente al terrorismo con puño de hierro. El mandatario recibió a los familiares de los tres adolescentes secuestrados en su residencia oficial en Jerusalén en medio de abrazos cálidos y preguntó cómo estaban haciendo frente a su terrible experiencia traumática. Lo que está sucediendo ahora es un evento nacional, no sólo un asunto de familia, les dijo Shimon Pérez. Toda la nación está unida como una sola y está de pie a vuestro lado y oramos con ustedes para el regreso a casa de los niños. Mientras las fuerzas de defensa y las fuerzas de seguridad registran las casas de Hebrón día y noche y están dando vuelta cada piedra con la esperanza de encontrar a sus muchachos, se agregó. No existe ni existirá jamás cualquier limitación de los servicios de seguridad, ya que su misión es encontrar a los niños y llevarlos a casa, sostuvo el presidente de Israel. Y aquí, uno de los padres hacía su declaración. La tensión es evidente. Benjamin Netanyahu, como primer mandatario, y en un ambiente tenso y significativo por la escenografía que usó, dijo en inglés, fueron secuestrados por Hamas, no tenemos dudas de eso, es absolutamente cierto. Hamas repetidamente ha llamado a secuestrar y asesinar a ciudadanos israelíes, es una organización que está designada para hacer terrorismo en muchos países y es una organización terrorista que está comprometida a la destrucción de Israel y espero que Abbas disuelva su unión con esta organización terrorista y asesina. Pienso que es importante para un futuro común. Mahmoud Abbas devolvía ese tiro por elevación y en esta convención decía Recientemente ha ocurrido el tema del secuestro de tres niños israelíes, jóvenes. Israel muestra que esta es una oportunidad para llevar adelante prácticas un poco detestables sobre el terreno. Y como ustedes saben y ustedes han visto aquí, en nuestros territorios, he dicho que buscamos con todos los métodos a esos jóvenes y esperamos encontrarlos y encontrarlos vivos porque esta gente son seres humanos y nosotros no matamos, no derramamos sangre de esta manera, no. Y no aceptamos que ninguna persona inocente venga a sugerir que nosotros secuestramos o matamos porque sí, así como así. Luego, en Gaza, el vocero de Hamas, Zami Abodzuri, dio su declaración también y dijo La ocupación israelí está explotando el caso de Hebrón para pasar un plan que tiene preparado desde hace mucho tiempo para eliminar a Hamas, especialmente en la zona ocupada de la margen occidental y destruir la reconciliación palestina y nuestros acuerdos e imponer una nueva política de cambio sobre el terreno. De manera que advertimos que esta ocupación continúa dentro de un plan. Advertimos que es una llamada a internacionalizar los conflictos de la región, se lo decimos a todas las partes involucradas y no se dejen manipular por las mentiras israelíes. Ahora estamos en territorio de Ucrania, por supuesto, y Alexander Turchinov, titular del Parlamento, anunciaba la votación para el fiscal general Vitaly Yarema. La votación, ¿cómo se ve? Es de aclamación. Actuaré en defensa de los intereses nacionales de Ucrania. Muchas gracias. De manera que, fiscal y ministro de las Relaciones Exteriores, presentados aquí, en un Parlamento que pese a todo sigue funcionando, ¿no? Petro Poroshenko dijo, solamente con el mecanismo de la solidaridad y el apoyo de todas partes del mundo hacia Ucrania, el agresor se sentirá aislado y Ucrania triunfará. Solo así. Luego le entregaron un buque de flores y Poroshenko presentó en Ucrania su plan de paz y dijo que lo llevará ante la Unión Europea el próximo lunes. Mañana habrá una presentación formal, tal vez, del plan de paz del presidente, asegurado Vitaly Yarema. Poroshenko ha afirmado, además, que el nuevo plan de paz será presentado por su canciller, Pablo Klimkin, en la reunión de jefes de la diplomacia de la Unión Europea. Y aquí estamos en la impresionante arquitectura de la vieja Cancillería de Rusia. Quien habla aquí es Alexander Lukashevich, conferencia de prensa del canciller. Desafortunadamente, hemos tenido que probar que el trabajo de la OSCE, la Comisión Especial, todavía falla en términos de objetividad y no completa la verdadera cobertura de los eventos. Es decir, la Cancillería rusa demanda objetividad sobre crímenes en Ucrania. Lukashevich indicó que las entidades del Organismo Mundial deben poner el máximo de esfuerzo a fin de lograr un esclarecimiento independiente y transparente acerca de los numerosos muertos entre la población civil a consecuencia de las acciones del Ejército de Ucrania en el sureste de ese país. Y la Misión Observadora de las Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos deben garantizar una investigación objetiva y transparente sobre la muerte de civiles ucranianos, dijo. Lamentablemente, dijo, el enfoque selectivo de los autores del documento al respecto no se ha modificado respecto a Ucrania. El grueso de la información se ajusta a conclusiones predeterminadas, comentó el diplomático ruso. Consideró, además, inadmisible, por otra parte, el intento sin fundamento alguno de responsabilizar a las milicias populares de Donetsk y Lugansk por el baño de sangre en el este del país. Londres, el secretario general de la OTAN, Anders Fogh-Rasmussen, dice que hay un nuevo acumulamiento de material militar de Rusia cerca de Ucrania, sobre todo en la frontera oriental, y dijo que es grave y preocupante. Lo dijo en esta visita al 10 de Down Street para reunirse con el jefe de gobierno británico. Y reiteró que esto era una materia de grave preocupación, así que llamamos a Rusia a parar esta afluencia de nuevos equipos militares hacia los grupos separatistas en Ucrania oriental. Llamamos a Rusia a parar a las fuerzas armadas irregulares pro-rusias en el este, y en general llamamos a Rusia a parar de desestabilizar la situación y que se involucre en conversaciones constructivas para mantener el liderazgo político en Kiev. Y en general llamamos a Rusia para parar de desestabilizar la situación en la Ucrania oriental y se involucre en una manera constructiva con la liderazgo política en Kiev. David Cameron dijo, Rusia necesita tomar una serie de acciones para parar el cruce de armamento por la frontera y asegurar de que los separatistas no están recibiendo ese tipo de apoyo para contribuir a la estabilidad de Ucrania en lugar de tratar de minarla. Rasmussen, a otra pregunta, dijo, lo que realmente cuenta es el acercamiento político a lo que necesita Irak, por ejemplo, en este tema. Y esto incluye tener en cuenta a los sunitas, los kurdos y todas las comunidades. Y David Cameron dijo, no hay ninguna duda de que el gobierno de Irak no le está prestando mucha atención a curar las diferencias sectarias, incluyendo los sunitas y los kurdos. Y nosotros creemos que está más bien apuntalando al extremismo. Y como dije ayer en la Cámara de los Comunes, es importante que los líderes de Irak, el pueblo de Irak, elijan libremente a sus líderes y traten las materias fundamentales para sacar adelante la situación del país. De manera que el país no corra hacia una base de sectarismo, sino hacia una de convivencia para solucionar los graves problemas con los que tiene que lidiar hoy en día. Mientras tanto, en Madrid y en toda España, el tema era el de moda. Ese Rolls Royce es un Phantom 4 del 1938, lo compró Franco. Sigue en servicio, por supuesto. La Marcha Real Española El Nuevo Rey con Leticia y las hijas Jefe de Gobierno Representantes de todos los componentes de las Fuerzas Armadas El nuevo rey ha pasado por todas las academias y tiene grados del ejército, la marina de guerra y la aviación Ceremonia austera en la que no todos estaban de acuerdo con la monarquía pero en las Cortes, solemne En pie Discurso breve, cambio de estilo Juro desempeñar fielmente mis funciones Guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Felipe VI aseguró que la monarquía parlamentaria constituye la estabilidad del sistema político Defendió la legalidad de la Constitución como símbolo de unidad del Estado Afuera, la gente opinaba diferente Y esto es Madrid Banderas republicanas y gritos contra la monarquía Y miren, miren quién está aquí, ¿eh? Vestringe Nada menos que Vestringe Este caballero que ha dicho verdades gravísimas sobre el monarca saliente y que las dijo incluso aquí en nuestro programa y eran todas comprobadas, ¿no? Lleva obviamente colores de la bandera republicana allí y fue objeto de una especial atención por parte de las fuerzas de la represión Vestringe Un expolítico de AP Entre los siete detenidos en las protestas a favor de la república y en contra de la monarquía ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! A la convocatoria se ha sumado la plataforma contra la impunidad del franquismo cuya protesta ha sido prohibida por la delegada de gobierno Cristina Cifuentes Los crímenes del franquismo no prescriben, han coreado La nueva monarquía empieza como término la anterior, odiando al pueblo, decía un manifestante ¡Viva España! La concentración derivó posteriormente en una marcha por la aledaña calle de Carretas por donde los manifestantes fueron aplaudiendo a cada balcón que tuviera una bandera republicana ¡Esa es nuestra bandera! han dicho Amarilla roja y violeta Libertad pidieron todos Al llegar a Tirso de Molina, los portavoces de la coordinadora 25S se han anunciado orgullosos del éxito de su protesta y dijeron ¡Vamos a seguir luchando! Bueno, los tiempos de aquellos que tienen edad como para haberlo vivido, quedan pocos o los tiempos de aquellos cuyos padres y familiares lucharon por la república y sufrieron la tremenda represión de Franco se pusieron en evidencia hoy en todo caso empieza un nuevo capítulo, no hay duda eso es un lugar común pero todo lo que se ha barrido bajo la alfombra respecto a las brutalidades del régimen franquista que en convivencia con la monarquía colocó al primero después de la terminada la guerra civil española y ahora a su hijo hay gente que no lo olvida y por supuesto están empezando a levantar todo lo que se barrió bajo la alfombra pero en fin es un problema de súbditos nosotros somos una república orgullosamente república bolivariana de Venezuela y esto sí es un acontecimiento en pleno desarrollo no hay duda que este nuevo monarca quiere hacer las cosas bien no hay duda que fue formado para hacer las cosas bien pero no hay duda que hay una profunda división en la opinión pública española y eso está a la vista en todo caso volveremos mañana a Dios mediante cuando nuestra querida contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas siempre Dios mediante donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes a nombre del equipo dosie les habló Walter Martínez disponga usted de las cámaras señor director de las cámaras